El Iván Aguilera que yo conocí desde niño, no tiene sus alcances, quiero seguir pensando. Yo siempre he dicho que lamentablemente, y dicho por su padre en comentarios que hacía conmigo, él se casa y le cambia la manera de pensar, pero yo siempre he dicho que la mano que mece la cuna es Simona. Siempre lo he dicho desde el primer día, no me retracto de eso y entre más va pasando el tiempo, más cuenta me doy de eso. No, no creo que haya licenciado, pues que lo va a ir a andar amenazando, por favor. Oiga señora, ¿usted sabe quién recibió las regalías del rey? A ver, me estás haciendo ahorita, que me estoy enterando de la fundación en este momento. ¿Usted quién cree que debía recibirles? No sé, la familia de Gerardo, ¿no? O sea, a ver, aquí hay algo más. ¿Ustedes se recuerdan de un evento entre Tlaxcala, que alguien lo dio a conocer hace como dos años, donde Gerardo Fernando secuestra a Juan Gabriel en el Palenque de Tlaxcala? ¿No? Sí, lo sacó hasta uno de allá de, ¿cómo se llama? El argentino ese que está en un programa en Los Ángeles, en Los Ángeles, en Los Ángeles. Ellos lo sacaron por un comentario que hizo un periodista aquí, que estaba en ese momento ahí, Carlos Alberto, que tiene un programa. Y yo nunca lo había hablado eso. Yo tengo los documentos, además, donde Alberto los secuestra a Gerardo, por esto que me estás diciendo, porque él quería cobrar las regalías de, perdón, los palenques de Alberto. Cuando Alberto se da cuenta de que lo vendía Gerardo, es cuando él rompe con Ralf Hauser, y me deja que yo le ayudara y me llama. Lo único que yo hago es, en esa época, yo tenía fuerza política o conocidos amigos, doy la orden, porque las ferias son federales en Tlaxcala, de que apoyaran a Alberto, porque Alberto me llama. Bueno, tú lo sabes, Enrique, yo lo hago. Y Gerardo ya había golpeado a Alberto, y lo tenía arriba de una camioneta. Llegan los federales, porque Gerardo había llegado, con hombres armados, a querer que la taquilla se le pagara a él, para Ralf Hauser. Al momento de yo hacer eso, y llego, ya había soltado a Juan Gabriel, Alberto. ¿Le pegaron? Pues dicen que le dieron un cachazo. Yo cuando llegué, Gerardo, cuando yo llego, ya Alberto ya me estaba esperando en su camerino, y me comenta todo lo sucedido, pero ya estaba rodeado todo el palente por los federales que yo había mandado, por la que me comunica con el gobernador. Cuando pasa eso, a Gerardo ya lo tenían detenido, y me dice Alberto, es que tienen detenido a Gerardo. Yo no conocía a Gerardo Fernández, entonces Alberto me dice, Silvia me dijo, la taquilla aquí, era cuando estaba demandada por Hauser yo, me dice, la taquilla, viene Gerardo por ella, porque se sienten con derechos, o sea, porque ellos me representan aquí, y vienen por ordenes de Ralf Hauser. Entonces le dije, a ver Alberto, aquí ni tú ni yo podemos hacer nada, hay que hablar con el palenquero, y el palenquero, ¿quién te contrató a ti? Y directamente el palenquero, que gracias a Dios todavía vive, me dijo, bueno, pues entonces le hablamos a don Javier, y que don Javier, delante de Gerardo, tú y yo, diga a quién le da, como se dice, la taquilla, porque aquí le dije yo, nos estamos metiendo como si es el problema, así lo hacemos. Gerardo, yo no puedo decir, conmigo se portó muy bien, nunca me atacó, nos juntamos Alberto, Gerardo y yo, y ya, llega el palenquero, y le dijimos, a ver don Javier, ¿usted a quién le va a pagar? Entonces don Javier dice, yo contraté a Alberto, directamente, yo la taquilla se la doy a Alberto, delante de Gerardo, entonces Gerardo, ¿qué hace? No le queda de otra, más que aceptar en ese momento, y así fue, así pasó. ¿Qué le fue, don Gil? ¿Cómo, ay, qué sería eso? Ahí tengo todo, por un poquito, es que son tantas, no, 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 fue en el, en el 2000, 2000, ¿qué sería? 2003, fue en el 2003, cuando yo fui demandada por el causa, luego les muestro la sentencia, me comprometo a mostrárselas, la sentencia definitiva, para que vean el que año fue, eso fue en eso, era cuando estaba Alberto demandado allá, y Hauser aceptó, que es lo que dice el muchacho, el jovencito, que él nunca me había, que su papá nunca me había demandado, lo entiendo como hijo, y que defendiera al papá, pero tú no puedes hablar y asegurar, cosas que no estás enterado, o que no te tocaron, entonces, ¿qué me hace hablar? Claro que fui demandada, aquí está la denuncia, claro que le gané a Hauser, porque él aceptó, que no pagaban los impuestos, en México y en Estados Unidos, por eso Juan Gabriel, debía tanto dinero de impuestos. ¿El señor Vicente sabía de todo esto que hizo Gerardo, con Alberto? No lo sé, pero sí sé, que Alejandro, le pedió disculpas a Alberto, públicamente, le llamó por teléfono, y Alberto lo agradeció, es más, cuando estábamos ahí Gerardo, este Alejandro le llamó a Alberto, pero Gerardo en ningún momento, aquí que no se, creo que la señora Orra Warner, que habla sobre el libro, habla de eso, pero lo dice mal, quien le dio la información, se lo dice mal, gracias a Dios, yo todavía vivo, pero tengo documentos, y ella dice que lo golpearon, no, yo Alberto lo vi, bien, yo no vi que lo hayan golpeado, y yo le pregunté, ¿te golpearon? No, me dijo, él me lo dijo Alberto, pero Alberto me lo negó, hijo, yo llegué después, entonces yo, yo hablo de lo que a mí me consta, de lo que no me consta, yo no. ¿Tiene algún mensaje para Ralph Hamster Jr.? Pues ya se lo acabo de mandar, dile que cuando ya, me llamó él un día, una vez, y ya sé quién está atrás de él, la señora, una que era palenquera, la señora Guillermina Juárez, y ahí Alejandro Fernández, para mí lo voy a decir ahorita, ella pasa por mí, porque le da la orden, y se la vea que en paz descanse, que pasaran por mí, y que me fuera por lo que le estaba viviendo a Alberto, y este, y cuando yo llego, en esa reunión, la señora trató de quedarse, cuando, para hacer el acuerdo, de quién le iba, de quién le iba a cobrar el dinero, Gerardo vive todavía, por eso lo digo, dijo, si esta señora, está aquí adentro, yo no llego a ninguna conclusión, y voltea con Alberto y conmigo, porque la que no paga los impuestos, ni los IVAS, es esta señora, entonces, y esa es con la que está en contacto, este muchachito, Ralph Hamster chico, pero ya lo callaron, porque yo lo mostré a un periodista, que me entrevistó, y ahí, aquí la tengo, ahorita se las doy, la tengo aquí en mi WhatsApp, ahorita les doy la sentencia de Ralph Hamster, muchas gracias,